Yo, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol En mi viejo San Juan, cuánto sueño, porque en mis años de infancia Mi primera ilusión y mi cuidad, si amor, son recuerdos del alma Tal vez partió una extraña nación, fue lo que hizo el estilo Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera De mi Cuba soberana, recuerdo aquel murmurio De mi Cuba soberana, recuerdo aquel murmurio Del río, junto al mohillo, que era una estampa cubana Qpetto eran bello Quien por las maris, aquel murmurio Dime tiña quién te vencó a Miguel de París Dime tiña quién te vencó a Miguel de París Que si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana Serie del Caribe 2017, México te invita, ven a disfrutar Serie del Caribe 2017, Culiacán es la sede, no lo olvidarás ¡Puro Culiacán, Sinaloa! ¡Así! ¡Mira, mira! ¡Y llegó la Serie del Caribe! La Serie del Caribe en Culiacán Vengan las puertas abiertas están Somos la sede, somos anfitrión En la gran fiesta que nos da el béisbol Del primero al siete de febrero El Estadio Tomateros vibrará Con jugadas de gran emoción La afición disfrutará Venezuela, Cuba y Puerto Rico Los mexicanos ya listos están También República Dominicana Con el rey de los deportes vamos a gozar La Serie del Caribe llegó Con el béisbol a Culiacán Bienvenidos, te va a encantar Todo mundo invitado está Culiacán sabe a béisbol Somos gente con mucha pasión A nuestra tierra el Caribe llegó Te recibimos con el corazón Y nos vamos bailando Con la afición béisbolera